Corte informativo Notimex Entre 40 y 50% de los vehículos con holograma cero que se encuentran en verificación son rechazados porque incumplen con los nuevos límites de contaminación, informó el secretario de Medio Ambiente Rafael Paquiano. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con Elisa Carrillo, mexicana primera bailarina del Staatsballet Berlín, con quien dialogó sobre la importancia de impulsar al talento joven mexicano. El chihuahuense Misael Rodríguez terminó con la racha de 16 años de ausencia del box mexicano en el podio olímpico, al asegurar bronce en Río 2016, luego que su coterráneo Cristian Bejarano se colgara al cuello una medalla en Sidney 2000. Las autoridades peruanas elevaron a 8 la cifra de muertos producto del sismo de 5.2 en la escala Richter, que sacudió a la región de Arequipa, en la zona sur del país, la noche del domingo, informaron radioemisoras locales. De los 110.000 mexicanos en el extranjero que han solicitado su credencial de elector, 90.000 ya la recibieron y solo 15.000 la activaron para utilizarlas como medio de identificación o poder votar en futuros comicios, informó Lorenzo Córdoba, titular del INE. Luego de recibir el apoyo profesional y económico del cineasta mexicano Guillermo del Toro, los hermanos Bono y Roy Zambriz han concluido su cortometraje de animación revoltoso, una crítica social a la violencia y falta de seguridad recreada a través del arte cubista. Teresa Franco González Salas presentó su renuncia como titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por lo que el antropólogo Diego Prieto Hernández fue designado encargado de la dirección general de dicha institución.